¿Cómo le va, Ariel? Muy bien, buenas noches. Soy el Capitán de Fragata, Ariel Fernando Gómez Bondelo, de la Armada Argentina. Bueno, realmente una tarea que le toca realizar en este tiempo, muy loable, podemos decir, por parte de toda la gente que trabaja en este sector de la Armada Argentina. Sí, estamos muy contentos, muy satisfechos de estar junto al pueblo argentino. En este caso, en el litoral fluvial, junto a los ribereños, a los isleños que realmente lo necesitan con algunas carencias alimentarias, sanitarias. Bueno, nosotros somos el medio para poder llegar a esas personas del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Solamente somos el exo y el medio. ¿Qué cantidad de personas trabajan en esta escuadrilla de ríos? Sí, me toca comandar estos cuatro buques con 151 personas en el multipropósito Ciudad de Zárate, en multipropósito Ciudad de Rosario, lancha patrullera Río Santiago y el patrullero Araquín. Estas personas que se encuentran realizando estas tareas, así como usted, hace muchísimo tiempo que no ven a su familia, me imagino. Sí, bueno, como ustedes bien saben, están muy cerca de Puerto Galán, son vecinos y cumplimos con los mismos protocolos del Ministerio de Defensa, de la Armada Argentina y sobre todo tenemos dotaciones y planas mayores del interior y a veces es muy complicado ingresar a las distintas provincias para cuidar a nuestras familias y también cuidarnos nosotros. ¿De qué manera se llevan adelante los operativos que van realizando aquí en la costa ribereña? Sí, inicialmente fueron los pedidos de la ciudad de Zárate, la escuadrilla de ríos está ubicada junto a la base naval Zárate, el batallón Infantería número 3, el apostadero naval Río Santiago y el apostadero Buenos Aires, todos dependen del área naval fluvial y tenemos asiento en la base naval Zárate junto a la ciudad de Zárate. Iniciamos con el municipio de Zárate, por pedido de ellos, nosotros al Ministerio de Defensa, eso rápidamente se pasó a la ciudad de Varadero en una primera etapa y después logramos unir los distintos pedidos y repetir la ciudad de Varadero, San Pedro, volvimos a repetir Zárate y hace unos días terminamos con la ciudad de Campana. ¿Cada cuánto realizan este tipo de operativos? El mes pasado hicimos el primero con Zárate y con Varadero y la semana pasada terminamos el segundo operativo, la escuadrilla de ríos dependiente del área naval fluvial a cargo del señor capitán de navío Walter Donat. Lo que hacemos nosotros generalmente es hacer campañas sanitarias a lo largo del litoral fluvial con estas cuatro unidades. Inicialmente en el año 2002 lo hacía la Armada Argentina, posteriormente lo realiza el Estado Mayor Conjunto y cuando llegamos a las distintas islas, ciudades, nos apoya las distintas provincias y municipios. Eso permitió que nos podamos adaptar rápidamente a este tipo de apoyo sanitario y alimentario, existiendo el medio para llegar a los isleños en los alimentos que consiguen del Estado Nacional, provincial, provincial, municipal, de los privados y particulares a lo distinto. Entonces el municipio termina haciendo el pedido y nosotros ponemos el medio de forma planificada y organizada. En vez de hacer estas campañas sanitarias, que son largas, de 30 a 45 días, este año teníamos previsto tres en el entorno del COVID-19, con flexibilidad nos hemos adaptado y estamos ayudando en navegaciones cortas a las ciudades lindantes, a las ciudades sanas. ¿Se han tomado algún tipo de preparativos para esto? ¿Ustedes como personal se prepararon de alguna manera para asistir ahora, en tiempo de pandemia, a la gente de La Ribera? Sí, al principio, como parte de la planificación, tuvimos que pensar si íbamos a ayudar a los isleños o había que protegerlos, porque en realidad ellos son los que están verdaderamente aislados. Así que, bueno, nos tomamos todos los protocolos para no infectarlos a ellos y nosotros tomar todos los protocolos internamente en el municipio, arriba de los buques, manejándose por burbujas, tomándonos temperaturas continuamente, usando barbijos, alcohol y gel, desinfectando los ambientes, tomando todas las precauciones necesarias para que no se produzcan estos entornos de COVID-19. ¿Es muy vulnerable la situación de las personas aquí en las islas? Nos hemos encontrado, depende de las ciudades, de distintos tipos de dificultades. Unas son familiares, otras son sanitarias, otras son alimentarias, se encuentra gente mayor, que los hijos han ido a buscar trabajo, se han hecho citadinos, se han ido a las ciudades a conseguir trabajo, hay algunos que los perdieron y volvieron, hay otros que se fueron, nos encontramos con abuelos grandes, gente viviendo sola, gente cuidando el ganado, otros viviendo de la miel, colocando tramperas de nutria, cazando campinchos, muchos viviendo de la pesca, entonces en este entorno de COVID-19 se ha complicado mucho más. ¿Tienen un número de personas que ustedes ayudan ahí en la isla? Sí, en Salta aproximadamente a 143 familias, unas 550 personas, en Paraderos 60 familias, en Campana 73 familias y bueno, eso multiplicado por la cantidad de integrantes de cada familia. No tengo el número exacto, pero bueno, algo te pude detallar. Bien, ¿y usted cómo lo vive a esto? No, muy contento, satisfecho de poder ayudar, por ahí la Armada Argentina siempre está en la Antártida, está patrullando las 200 millas, estamos navegando en operativos internacionales o haciendo etapas de mar, y bueno, el río permite eso por la proximidad que tenemos a la costa, a la ribera, de tener este contacto personal con la gente, eso es muy bien restribuido, bueno, tenemos el mejor pago que es el de los chicos, el de la sonrisa, el aplaudirnos, saludarnos. Es muy importante para nosotros. Realmente es importante, importante para ustedes y también para las personas que asisten, que me imagino que cada vez que los ven llegar deben sentirse emocionados de que los tengan en cuenta, ¿no? Sí, 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 la verdad, muy contento, sí, ya te digo, te repito otra vez, muy satisfecho de la labor que estamos haciendo, uno piensa que la verdad que vale la pena, en cada alimento que entregamos, el personal sanitario, naval, enfermeros, médicos, que realizan vacunación de calendario, vacunación antigripal, está haciendo un esfuerzo importante para ayudar a los más vulnerables, en este caso los isleños, y la Armada está apoyando dentro del Estado Mayor Conjunto de esta forma, ¿no? ¿Cuánto hace que no vea su familia, Arel? No, no, hace 45 años. Uh, hace bastante, pero bueno, me imagino que deben tener videollamadas y ese tipo de cosas. Sí, 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 con mi familia en Punta Alta, mi esposa y mis hijos en Bahía Blanca, yo soy nacido y criado en Punta Alta, y bueno, tengo a mi madre, a mi hermano, a mi sobrino en Punta Alta, y bueno, mi familia, mi esposa y mis hijos están en Bahía Blanca. Bueno, felicitarlos por esta tarea que realizan en su nombre, por supuesto, a todo el personal de esta escuadrilla que realmente hacen un trabajo para destacar para aquellas personas vulnerables que lo necesitan. No, gracias a ustedes por el llamado, la comunicación, no solamente en la escuadrilla de Ríos, es el Batallón de Infantería de Marina Número 3, el Apostadero Río Santiago, el Apostadero Buenos Aires, la base naval Sárate, todo dependiente del área naval fluvial, y bueno, dando nuestro granito de arena desde el litoral fluvial. Gracias por la comunicación. Felicitaciones y bueno, gracias por el contacto. Seguimos en contacto, gracias. Bueno, era el capitán de Fragata, Ariel Gómez Mombelo, es un puntaltense que está a cargo de la escuadrilla de Ríos, de la Armada Argentina, realizando una tarea realmente increíble, ¿no?, ayudando a las personas vulnerables de la zona isleña, que bueno, son bastantes, como dice por aquí el capitán de Fragata, Gómez Mombelo, alrededor de 500 más o menos, así que bueno, realmente es mucho la gente que necesita también de este apoyo. Nos vamos a ir a la tanda publicitaria, enseguida volvemos.